Nosotros desde la Fundación Vía Libre venimos trabajando este tema hace muchos años y presentamos una acción cautelar ante la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a finales de junio, advirtiendo lo que iba a pasar en la elección de ayer. Como balance muy sintético, tengo que decir que fue bastante peor de lo que nosotros imaginábamos que podía ser. Las demoras que hubo fueron tremendas, mucha gente se fue sin votar, hubo mucha gente que llegaba y encontraba colas de una cuadra y media, dos cuadras, pero ese fue el problema a la vista. El problema que no se vio ayer, que es el problema de fondo de la cuestión, es que el sistema electoral está privatizado en la Ciudad de Buenos Aires, que hay una empresa que nadie pudo auditar, que hay documentación en la Justicia, la propia Servini de Cubría tiene esta documentación sobre la imposibilidad de los partidos políticos de hacer auditorías efectivas sobre el sistema, con lo cual habrá que esperar a ver qué pasa a partir del antecedente de la elección. Hay un contrato firmado con la empresa proveedora por todo el proceso, es decir, es un contrato de más de 29 millones de dólares por las tres elecciones, la paso, la general y un eventual malotaje. Si es que se llega ahí, habría que ver cuáles son las condiciones del contrato y ver que sí la empresa cumplió efectivamente con su compromiso en el contrato. Nosotros como organización tenemos un problema serio y es que los partidos políticos no hicieron nada, y eso es grave, porque a nosotros la justicia nos rechazó nuestra medida cautelar para frenar lo que pasó ayer efectivamente, diciendo que nuestra área de competencia era la tecnología y no los derechos electorales. Pero si los partidos políticos no accionan sobre esto, es muy difícil que una organización como nosotros dé vuelta esto. Lo único que nos queda es ir a la Corte Suprema a nivel federal. El documento de Servini de Cubría y el que salió después por la tarde de la Cámara Nacional Electoral fueron lapidarios. El titular del órgano electoral de la ciudad está en comisión, está designado por un decreto de la RETA y no pasó por la aprobación de la legislatura, es decir, la propia legislatura debería tomar cartas en el asunto.